Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Esto es ¿Qué ha pasado, señoras y señores? E iniciamos este programa con un fuerte aplauso del público que nos acompaña aquí en la noche de hoy. Buenas, ¿cómo están? Bien. Gracias, gracias. Muchas gracias por venir. Recuerden participar a través del hashtag ¿Qué ha pasado? Saludamos a nuestros televidentes. Buenas noches y como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en esta cita nocturna, en este programa, Magazine de Entrevista y Variedad, llamado ¿Qué ha pasado?, de Telemedellín, Canal Parque. Saludamos también al equipo de producción, conformado hoy por Daniel, por Juan Carlos, por Santiago, por David, alias Hampton, también por Mariluz, y a todos los amigos y compañeros del máster que están muriendo de hipotermia. Hoy, señoras y señores, tendremos como invitado al primer actor, no mentiras, al actor. El primer actor es cuando uno tiene ya mucha edad. Sí, claro. Aunque él en su obra que está presentando aquí habla sobre la edad y sobre lo que viene cuando uno cumple los 50. Tendremos a Diego Trujillo, señoras y señores, aquí con nosotros. Pero antes, saludamos al profesor doctorado en nada. En absolutamente nada. Andrés Mauricio Arias, para quien yo pido y solicito, por favor, un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por invitarme a tu programa. Esto es tu casa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Muy bien todo, hombre. Muy bien. Hace frío en Medellín. Hace frío en Medellín, es verdad. Y antes que nada, hay que recordarle a la gente que tienes un show cómico. Un show cómico, no musical, porque me cobran, también cobran. Si el show es musical, Diego Andrés, ¿sabías eso? Ah, claro, Psycho y Asimpro. Senda vacunada. Hay una vacrim que es Psycho y Asimpro, hay otra vacrim que se llama Acodem. Un saludo a Viviana, que es la niña. Es la que nos ve, sí. La amarran a un poste y la ponen a oír los programas. Aquí sonó de tal canción y vamos a cobrar tanto por tal canción. Entonces, el show mío no es cómico musical porque no hay plaza para lo de la musical. ¿Cuándo es? Pero es el 26 y 27 de mayo, Diego Andrés. Te espero por allá. ¿En dónde? En el Teatro de Acción Impro y se llama Cualquier Bobadita es Cariño. Muy bien. Va muy bien la boletería, pero tenemos que agotar. Un stand-up comedy. Un stand-up comedy de cuatro horas. Vamos a rifar boletas. Vamos a rifar boletas la próxima semana. ¿Tienes que te dé unas palabras de aliento? Sí, Ale. La obra de Diego Trujillo, ¿cierto? Sí. La desgracia tan infinita empezó a comienzos del mes de mayo. Va hasta el 27 y ya agotó en dos ocasiones boletería. Hay que aprender de los grandes. Por eso lo trajimos. Por favor, por favor. Y no regala boletas. Y no regala boletas. Mirá, quiero cortesía. Ah, no. Y otra cosa importante que agota en semana también. En semana, jueves. Jueves. No nos presentemos el jueves que no. No, no, bendito Dios. Él agotó jueves. Agotó jueves. Porque agotar sábado, pues, cualquiera. Sí. Sí, sobre todo. Bueno. Hay boletas para el sábado de 27 para ahora. Tendencia, Chicho, Shakira. Shakira, que la confundí con Madonna. Fue muy terrible. O sea, la confundí entrando ahorita. Pues, no fue que me las encontré aquí, sino que la confundí. Hola, doña Madonna. Ah, perdón. Pero hoy traigo de tendencia a Madonna. ¿Y quién? ¿Por qué? No, y a Shakira. ¿Por qué me pareció que el álbum nuevo, que se llama El Dorado de Shakira, tiene alguna similitud con algo o con alguna imagen que le vi a Madonna? No puedo decirle realmente qué es, pero se me vino a la cabeza Madonna cuando vi ese álbum de Shakira, que es nuevo álbum, pero que tiene muchos temas ya viejos. ¿Ah, sí? Sí, imagínate, uno que hizo con Prince Royce, uno que hizo con Maluma, está en ese álbum. O sea, no viejos, pero que ya habían sido lanzados. Algunos sencillos, y fue tendencia mundial el lanzamiento de Shakira, que es una de las artistas, junto con Juanes, creo, y Carlos Vives, que, ojo a esta frase, trascendieron fronteras y son grandes embajadores de nuestra música. ¿Cómo me viste? Sobre todo Shakira, súper colombiana. No, pero esos tres artistas que yo mencioné son los, y creo que ya Jay Balvin, que en cualquier parte del mundo usted pregunta por ellos y saben quiénes son. Muy bien, llamemos ya a nuestro invitado. Llamemos al invitado, que estoy, de hecho, en el puesto de él, calentándole el puesto. Y esa sensación es muy maluca. Es muy maluca. Es como, ah, eso es muy raro, ese sopor de nalga, de glúteo. No, te pueden dar en la mitad. Señoras y señores, recibamos un fuerte aplauso, por favor. Diego Trujillo. Muchas gracias. Gracias por venir. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Y para iniciar esta conversación con Diego, vamos, qué confianzudo, con el señor Diego. No, no, por favor. Vamos con nuestra primera sección, por favor. Falso o verdadero. Diego Ignacio. Tristemente verdadero. ¿Nadie te dice Nacho? Nadie. Es que muy poca gente lo sabe. Yo realmente me he encargado de que nadie se entere de eso. Ah, bueno, ya. Es una vergüenza absoluta. Es una vergüenza. Perdón. No, gracias. Ya de aquí en adelante ya Nacho será cotidiano. Tío Nacho. Trujillo Dangón. Sí, de ese sí me siento muy orgulloso. Dangón es de la costa. Sí, de ese guajiro, es de Villanueva, sí. Muy bien. Bueno, falso o verdadero. La primera vez que salió en televisión, solo se le vio una oreja a Diego. Sí, es verdad. Solo una orejita de espaldas. Sí. Sí. ¿Eso cómo fue? Eso fue, me llamaron para ser un personaje en una novela que se llamaba La Maldición del Paraíso. Qué buena novela. Yo era, en esa época ejercía como arquitecto. Sí. Pero me gustaba mucho actuar, entonces lo hice simplemente como por hobby. Pero no me conocía nadie del medio, desde luego. Eso lo estaba dirigiendo Víctor Mayarino. Ah. Y me citaron a las 7 de la mañana al set de grabación y a las 7 de la noche no había hecho nada. Además, eso suena muy imponente. Mijo, ¿para dónde va al set de grabación? Set de grabación. Por favor. Bueno, esto fue vergonzoso. 12 horas. Esperando. Esperando. No hicieron nada conmigo. Y al final se dieron cuenta de que faltaba esa escena. ¿Con quién es, no? Con ese señor que está allá sentado. Y Víctor Mayarino se cogía la cabeza y decía, ¿y ahora yo qué hago? Este tipo, nos tenemos que ir. ¿Será que sí es capaz de decir los textos? Y entonces decidió ponerme una cámara atrás para no arriesgarse y quedarse con el protagonista de fondo que era Alejandro Martínez. Así es que hicieron la escena simplemente con mi voz en off y con la cara de Alejandro Alfondo. Y mi oreja, se veía la oreja, sí. ¿Sí tenías línea? Claro. Bueno, podemos revivir ese momento con esta cámara. Entonces, vamos a poner esta silla. Sí, sí, sí. De espaldas y por favor decir la línea. Claro, lo podemos hacer. Pero vos sos el protagonista de Peña, eso tenés que... Y yo soy Sebastián Martínez. Sebastián Martínez. Era un leve escorzo, ¿no? Pues para que no fuera tan vergonzoso. Entonces, no era completamente así. Algo se alcanzaba a ver aquí. Perdón, ¿me puedes decir cuál es la actitud mía? Estás pasando por un brote psicótico muy serio. Me la pusiste sin. No, bueno, pero... ¿Así está bien el plano o más cerrado, Diego? Un poquito más cerrado. Más cerrado. Pues sin que se metan tampoco muy al tímpano. Al yunque. Sí, sí. El martillo allá. Muy bien. No, ahí sí, ahí está bien. Muy bien. Listo. ¿Qué estás sintiendo? No sé, estoy mal, estoy mal. Sí se te ve, pero digo, ¿qué se siente? ¿Ves alucinaciones? Veo una oreja en pantalla. Solo una oreja. Esa era la línea. Eso era. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y pagaron? Pagáis, esa es la pregunta. ¿Pagaron bien? No. Dejémoslo en pagaron. Pagaron y dieron refrigerio, digamos. Bueno, y pagaron ligero. A 90 días, ¿sabes? Le decía que había que llevar root. No, en aquella época esto era así. No había root y tal, la más fácil. Ah, sí. Pagaban a 30 días, creo yo. 30, fácil. Sí, sí, sí. Falso o verdadero. Entre otros premios, Diego tiene un TV y novelas, un Simón Bolívar, un India Catalina. Es cierto. Es cierto. Sí. ¿El primero cuál fue? El Simón Bolívar. Y era raro, ¿no? En ese entonces se le daba a Simón Bolívar a los actores. Sí, esa fue la última versión del Simón Bolívar. El Simón Bolívar se acabó en ese momento, justamente. ¿Debiado de los 90s? Esto fue, sí, debió ser como 93, 94, más o menos. Muy bien. Y ese es el más... Ese es el que más quiero yo porque fue, digamos, el primer reconocimiento público que tuve como actor en Colombia. Podríamos decir que fue rápido, ¿no? Sí, en realidad fue el segundo proyecto, el tercer proyecto que hice grande, digamos. Era un personaje que se llamaba, le decían Huevo Gonzalo, en Perro Amor. Ah, muy bueno. Sí, 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 sí. Muy bien. Falso o verdadero. Diego ejerció la arquitectura durante seis meses. No, falso. ¿Durante cuánto? Diez años. Diez años. Sí, sí, sí. Pero en esos diez años, ¿la actuación siempre estuvo ahí, esas ganas de actuar o era como que a veces te daban ganas y no habías desarrollado ese potencial? No, mira, la actuación estuvo presente desde el colegio, desde que hice teatro en el colegio. Y luego, cuando ejercí la arquitectura, me casé con una mujer que tenía una familia muy relacionada con el teatro. Su abuelo había escrito una obra de teatro y había trabajado con una compañía extranjera en el Colón. En fin, era una gente que estaba muy relacionada con el teatro. Así es, con ellos hicimos un grupo de teatro aficionado y montamos muchas obras que hacíamos a beneficio de ciertas fundaciones y tal. Así es que siempre estuve relacionado con la actuación. Qué bien. Bueno, y último, último. Diego tiene 56 años. Me encantaría decir que es falso. Oíste, pero uno puede meter, o sea, pues, en Wikipedia no piden cédula, vos te metí y cambié a ese dato y ya. No, a mí lo que me parece es que no debería reírse tanto. Perdón. Usted va para allá que se las pelas. No, yo sé. Por eso. Yo sé, eso va a ir raro. Por eso. No, no, pero me gustó tu reacción. Me gustaría decir que es falso, pero precisamente sobre ese tema y como lo dijimos al comienzo, pues, Diego habla en su obra ¿Qué desgracia tan infinita? Es un monólogo de comedia. Hasta el 27 de mayo en el teatrico. Ojo, hasta el 27 de mayo. Y para qué se antojen, aquí tenemos un fragmento. Esto no es en el teatrico, esto es en otra parte, pero hace parte, por supuesto, de ¿Qué desgracia tan infinita? Feliz cumpleaños, amiguitos. Esto está repleto de cincuentones. Puedo empezar. O sea, el que cante esa canción como mínimo tiene 50 años. Que entre otras no sé a quién se le ocurrió el término. Porque uno a los 50 ya no está en la mitad de la vida. Está en el más allá. A partir de los 40, uno tiene que empezar a dormir con una mano en el corazón y la otra aquí. A ver cuál se para primero. Nuestro segmento llamado Tristes Realidades. Tristes Realidades. Diego, ¿es cierto que este monólogo lo empezaste a escribir en Shanghái? Sí, es cierto. Eso es muy exótico en Shanghái. ¿Estabas trabajando de vacaciones? No, todo tiene sentido. Mira, había ido a presentar una película en un festival de cine, el Festival de Cine de Shanghái. La película que hice con Harold Trompetero. Y, por supuesto, aproveché que iba hasta allá. Y en vez de quedarme tres días, que era lo que me habían invitado, me quedé un mes. Un mes. Y llovía mucho en ese momento. Solo. Sí, sí. Bueno, tenía una guía china. Pues, guía. No, pero no haga esas caras. No, no. Es una guía. Es exótico. Es exótico todo. No, porque estaba en China. Las guías son chinas. Y entonces, llovía mucho. Pero sí, llovía a las cejas y mucho. China. Y en una época, llovía mucho. Y, por supuesto, la China y yo pasaban. No, mentira. Yo pasé mucho, mucho tiempo en el hotel encerrado. Y estaba atravesando, justamente, por un momento particular en mi vida, en donde me estaba confrontando con una cantidad de cosas. Y empecé a escribir. Crisis. Crisis de la mitad de la vida. Exacto. Estaba en plena crisis. Y ese fue el detonante ahí. Empecé a escribir y, pero ni siquiera tenía un objetivo claro con ese texto que estaba haciendo. Simplemente estaba escribiendo para mí una reflexión. Y tengo una particularidad y es que yo no puedo escribir a menos que use el humor. No lo puedo evitar. Es tu ADN. Es total. Y, entonces, en ese momento, justamente, estaba surgiendo Andrés López y todos los comediantes con sus stand-up. Estaba Antonio Sanín, Julián Arango y tal. Y, a medida que iba avanzando en el texto, descubrí que eso podía perfectamente convertirse en un monólogo de humor. Así es que ya, con esa intención, empecé a darle forma, empecé a investigar sobre lo que ocurría. Y se convirtió, finalmente, en qué desgracia tan infinita. Muy bien, señoras y señores. Lo que más me gusta de esta obra es que la promoción no es con un tipo haciendo cara chistosa, sino que sale Diego serio, muy serio, diría uno como amargado. Ya más adelante vamos a ver una imagen de la promoción de esta obra. Recuerden, en el Teatrico, hasta el 27 de mayo, hoy nos acompaña Diego y punto. Trujillo, damos un aplauso para él. Vamos a un corte, ya regresamos. Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Recuerden, numeral o hashtag o etiqueta ¿Qué ha pasado? Hoy nos acompaña en nuestro sofá escarlata, el señor Diego Trujillo. Chicho. Señor, acá estoy recibiendo un mensaje muy feliz. ¿Qué dice? Muy feliz, y es que pidieron muchas boletas para un show cómico-musical que tengo. Ah, pero no nos pisemos las mangueras. No, es que él ya está agotando boleterías también. Es verdad, recuerden, de jueves a sábado a las 8 de la noche en el Teatrico. Además, tampoco nos pisamos las mangueras ese fin de semana, yo ya voy a tener lleno y le voy a decir a la gente que se vaya. Antes de salir al corte, hablamos de la imagen que promociona la obra de Diego Trujillo. Que es un señor muy serio. Pero, bueno, miren esta imagen y yo tengo muchas cosas para decir, don Diego. Es como foto de visa. Pero, mire, a mí justamente eso fue lo que me pasó en la vida, Peña. Que cuando yo empecé a hacer televisión, yo quise hacer eso, drama. Y la gente se reía, como se está riendo usted apenas me ve la cara. Entonces, no me quedó más remedio que hacer comedia. Y he querido saber por qué. La gente me ve y se ríe. Yo no sé. Pero, ¿eso afectó tu relación de pareja alguna vez? Como que estabas enojado y... Ojalá hubiera sido así. Yo quisiera decir que eso es falso. No, no, no afectó eso. No, no, no. No, no, no. Para nada, no. Ahí sí, de verdad, me toman en serio. Lo que sí pudo haber sido afectado es que las mujeres que conozco y rodean mi WhatsApp van a reventar el WhatsApp diciendo que le mandé una foto de Diego, que un saludo de Diego. Te paran mucho en la calle las mujeres a pedirte foto porque sos un sex symbol en Colombia. Ya empezó. No, empecé. No, pero por Dios. No, no puedo mostrar. Pero se va a reventar, se va a reventar el teléfono. En el tercer bloque, Diego, puedo leerte un brazo. Se va a reventar el WhatsApp. Ay, tan lindo, una foto, por favor, que es esa belleza. No, yo creo que es más bien como curiosidad y cariño lo que les produce realmente. Canchero. Es verdad, Diego, que sos psicorrígido. Soy un poco neurótico, tal vez, más que psicorrígido. Sí. Vivo solo y para mí el orden es muy importante, más por perezoso que cualquier cosa, porque me da una gran pereza estar lavando, ordenando, limpiando. Entre que no se muevan las cosas. Mucho mejor, me siento únicamente en un sitio, para que no se arruguen las... No, mentiras, no es tan exagerado, pero sí soy un poco neurótico. Un poco neurótico, pero no has llegado a extremos ya en los que te preocupas y tengo que ir a un médico. No, 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 de ninguna manera. No, es más eso, es más neurosis con lo que significa vivir solo y lo que significa... Además, tiene que ver también un poco con mi formación como arquitecto. Para mí la estética y el orden y el espacio son muy importantes. Digamos que el exceso de objetos, un color, es determinante para mí. Y es cuestión de mi formación también. Muy bien, Diego, yo este año llego al cuarto piso. Vos ya estás en el quinto piso. ¿Es verdad que dicen que cuando uno cumple los 40 empieza como una nueva vida, que hay un cambio, que es la nueva adolescencia o algo así? Evidentemente, una adolescencia no tiene nada. No, no, no. Todo lo contrario. No, 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 es el camino directo a la decrepitud. Me gusta que te quedas mirando como al infinito, como maldita sea. Cuando dice decrepitud, dice, es cierto. Es una punta, pero es cierto. No, es que ya estoy diciendo, tiene 40 decrepitud. Yo, bueno, ya estoy ahí al borde del abismo. No. No, mentira. No, pero sí hay cambios evidentes, hay cambios evidentes. Uno descubre que ha cumplido 40 años cuando le anuncian que tiene que hacerse el examen de la próstata. Y de ahí en adelante todo es terrible. Sí. Sí, sí, sí. Pero, ¿y si rescatas algo bueno qué sería o no? Definitivamente, qué desgracia tan infinita. ¿De la vida a esta edad? Sí, después de los 40. Pues mira, te voy a ser sincero aquí en el programa. Realmente es la mejor época de la vida. Ah. Sí, hombre, es la mejor, es la mejor. Gracias. Lo que pasa es que no tendría sentido que hablara bien de la edad, no tendría ningún sentido. Realmente es una queja infinita lo que hago todo el tiempo. Yo te voy a confesar algo. Y es que la primera vez que en este programa siento que me habla como un padre. Es algo muy bonito. Pero por la diferencia no puede ser tu padre, tampoco te las ves aquí de muchachito. Pero se las da, se las da. Mío sí puede ser, papá mío. Sabemos que uno de los síntomas inequívocos de que uno está entrando en esta etapa. Es creerse. Claro. Creerse juvenil. Entonces el peluqueadito juvenil, aquí medio rapadito acá con una especie de pequeña cresta. Es negando. Eso es totalmente, totalmente. Sí. Coger a alguien y decirle me siento como si estuviera con mi padre cuando tenemos una diferencia de edad de ocho años. Pero fue de ocho. Pero fue algo. Veamos un fragmento de qué desgracia tan infinita mejor. Y no sé, viendo a ver qué comprar, de repente me dio la sensación de que a mí también se me podría ver bien esa ropita. ¿Por qué no? Hombre, hay que renovar el ropero eventualmente, sentirse más juvenil. Carajo. ¿Por qué no? Un hijo de uno con esta pinta se ve cool, uno se ve coolísimo. Un hijo de uno con esta pinta se ve cool, uno se ve cool. En la medida en que no acepta la edad que tiene y se pasa, creo que yo, los mejores años de la vida tratando de ser otra persona. Ahí está el caso de César Augusto Londoño, por ejemplo. Que lo quiero mucho a César Augusto, pero un tipo de 65 años con pulseritas de hippie, no, no más. No, y con las camisas de Hello Kitty, por amor al señor. Hablemos de César Augusto Londoño, 20 minutos ya de César Augusto. Y poniéndose cosas en la cara, no, tampoco de César Augusto. Ya que te tocan este tema. Pero además saliendo con unas niñas que ni siquiera... Eso sí César Augusto Londoño, sí se lo aplaudió hermano. Pero ni siquiera con doble dosis de Viagra logra satisfacer esa... No, no, no. No, de pronto se queda en una de esas, se queda por ahí. Eso es malísimo para el corazón, ¿no? Sí. Me han dicho, me han dicho que es malísimo. ¿Crees, Diego, que esta obra es efectiva precisamente por este tema que tiene el humor, que es sentirse identificado? Sí, mira, yo... Claro, todos tenemos una particularidad, los que hacemos humor, los que escribimos, y creo que ahí es donde se fundamenta el éxito de todo esto. Yo escribo con humor, pero no escribo chistes sueltos en ningún sentido. En últimas, siempre quiero decir algo con lo que escribo. Tengo cuatro obras y en las tres ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué desgracia? Es eso, es una crítica a lo que decíamos, pero la asumo personalmente. Y en la medida en que uno es honesto con lo que dice, encuentra que la gente se identifique con lo que uno está diciendo. Además hay una característica que uno diría, bueno, se identifican los de 50, pero no, los menores... También. Para allá voy. Sí, eso es lo que generan las... Además tienen papás. Claro, claro. Además tienen papás, es verdad. Y alguien te ha abordado en las afueras del teatro, ¿sabes qué Diego? A mí no me parece, yo me pongo camiseta de hermano y me está ofendiendo. Y voy a hacer bulla por redes para que no vengan a ver esto. No, César no me voy a invitar a Wynn nunca más. Ese ya lo perdí. Pero sí hubo una persona que me hizo una crítica, además muy interesante, en la última función. Yo hablo sobre las mujeres, hay un fragmento que habla sobre las mujeres y descubrí a través de lo que me dijo este personaje que tengo que revisar el texto, porque han cambiado las cosas con las mujeres desde el momento en que escribí el monólogo a hoy. Desde que el inicio de los días han cambiado y mañana cambian. Y las mujeres, digamos que hay un momento muy particular de protección hacia las mujeres y de respeto hacia las mujeres que no permite en este momento decir ciertas cosas en el tono en que las estoy diciendo. Ah, muy bien. Pero esa es una crítica que me hicieron al salir justamente de la función. Pero crees también que la gente exagera un poco y a veces no se burla de sí misma y no se está tomando el humor como se debería tomar. Sí, yo creo que sí, sin embargo, me parece que el humor tiene que ser respetuoso. Hay un límite. Que no puede ser vulgar de ninguna manera y sobre todo respetuoso. Y vos crees en la vulgaridad inteligente, por ejemplo, de algunos comediantes norteamericanos que usan muchas palabras, muchas groserías. A mí no me gusta. A mí realmente no me gusta ese tipo de humor. Me parece que es lo obvio, que lo evidente es soltar el madrazo y hacer reír. Sí. Me parece que, y es lo que hago yo, yo uso un léxico bastante refinado, castizo completamente, palabras que a veces no se entienden, pero que se entienden dentro del contexto de lo que estoy diciendo. Es humor completamente blanco. Sí, totalmente. Y me gusta que sea así, me empeño en que el humor sea elaborado. ¿Y no crees que también otra característica infalible es que tengas una voz gruesa, pero que dentro de esa voz haya un chiste, un gag? Porque uno no se lo esperaría, ¿no? De una voz como gruesa, seria y de pronto hablando de unas cosas divertidas. Cierto. Ese contraste yo creo que puede generar. Cierto, yo creo que por eso quizás usaron aquí en el teatrico, y yo también he hecho lo mismo, esa foto que pusieron ahí, porque realmente uno ve a ese personaje y no le dan ganas de reírse inmediatamente. Y la serie, ve, estoy jodido con Peña. No me toma en serio. Yo sí. Estoy tratando de ser lo más serio posible. Totalmente. Yo digo que deberíamos seguir hablando de César Augusto Londoño ahorita. La voz de bajo me sirve, evidentemente. Me ha servido mucho, sí, sí, sí. Porque desconcierta un poquito, creo yo. ¿Qué es lo que uno, ya cuando está en la edad madura, no debería hacer nunca? Por ejemplo, yo digo, teñirse las canas. No, no, o sea, teñirse las canas, no. Ustedes. Hay mil cosas que yo no haría. Por ejemplo. Usar Botox, por ejemplo. Uy, además peligroso. Hacerse liposucciones, marcarse la chocolatina jet. No. No, eso es terrible. Yo, por ejemplo, creo que usaré tenis de colores hasta los 40. Sí, sí, pero sí. Sí, pero Doctor House utilizaba tenis y Doctor House era veterano, además porque tenía un problemita en la rodilla, que yo también tengo. No es el mismo Doctor House. Por usar tenis, seguramente. Pero tenis, no. Antes hay que usar para, no puede usar unos zapaticos de material porque la rodilla, duro. Sí, sí. Pero sí, ya todos van a ser negritos. Por ejemplo, después de los 40, tenis blanco, chao, no más. Y ni tenis de color. Tenis. 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 El tenis. El tenis. ¿Y qué opinas, por ejemplo? ¿Y vos qué decís, Peña? Yo digo las canas. Aparte de eso. Las canas, creo que las operaciones también se ve muy raro. No, hombre. El señor estirado. El implante capilar. ¡Oh, y ese es bravo! Muy bravo. El peluquín también. El peluquín en la piscina. Pero los señores que se ponen botox y cosas en la cara no se dan cuenta y las señoras que parecen como si uno metiera una muñeca de 45 segundos al microondas. Quedan con cara de asombro el resto de la vida. Exacto, es claro. Meta una barbie al microondas, sáquela, así queda usted. Hay otra que, pues, eso ya es un punto de vista personal. El señor que ya tiene mucha edad y sale con una peladita. Ese es clásico. Y me parece como... Bueno, que salga con la peladita. Un moto de alto cilindraje y peladita es realmente patético. Pero hay piso, hay piso. Es decir, hasta 10 años menor que usted, bien. O hasta 8 años menor. No, 10 años es lo mínimo. Es lo... Ya, ahí. Digo yo, lo mínimo. Es el piso, por eso. Y hay otra, hay otra. Youtuber. No. No, bueno, ahí está Daniel Samper cayendo en la vergüenza de ser youtuber. ¿Qué le pasa? Pero ese está haciendo plata. Ese está haciendo plata. Pero ¿a costa de qué? Sí, exacto. ¿A costa de qué, hombre? No, pero... Su padre que hizo una trayectoria tan importante. Era, no, es un genio. No, no, no. No, y políticos que creen que tienen un tono divertido e irónico y están haciendo pues el ridículo. Aquí les vamos a enseñar cómo ser un youtuber. ¿Cierto? Un youtuber, porque sí, una de las cosas de ser youtuber es ser menor de cierta edad. Claro, claro. Entonces, aquí están los tips para ser un youtuber exitoso. Guía para ser un youtuber exitoso. Pídele a tus padres, tíos o amigos dinero para hacer una inversión. Teniendo ya una cámara, busca una pared con un clóset. Adorna esa pared con utilería joven e irreverente. Disimula tu falta de memoria con cortes. Hazlo por frases o por si la vas. Trata de lucir loco, irreverente y algo demencial. Usa edición piñatera, por ejemplo esta. O esta. O esta. Es importante que hagas zoom digital hasta que se granule la imagen. Musicaliza esos cortes con sonidos hilarantes y cómicos, como estos. O este. O este. Habla de temas innovadores de los cuales nadie ha hablado. Cuando estás enamorado, cuando estás despechado, la envidia y tus detractores y tus trolls. De vez en cuando puedes hablar de temas trascendentales, como la adopción o la subida del precio de la bichuela. La bichuela subió, subió. Y trata de hablar mucho. Entre más duración tenga tu video para mostrar lo bello que eres, mejor. Y recuerda que todo lo que dices es muy interesante. Si el video te queda de 47 minutos, será fantástico. Hazte promoción, me diga likes, suscripciones, menciones, etc. Inventa un nombre para tus seguidores. Así solo tengas 12, como nosotros. Por ejemplo, los penúltimers. Los penultilibers. Los penultimaniacos. Y recuerda que es muy importante abrir una cuenta en Twitter de un club de fans tuyo, pero que sea falso, lógicamente, y tú lo manejas. Finalmente, busca un software de cuentas falsas de usuarios filipinos para que tengas muchos views. Un consejo de tus cuchubers favoritos. Ahí está, 25 años máximo para ser cuchubers. No, es patético, hombre. Yo realmente no entiendo. La estética, no entiendo nada. Ahí descubre uno que se volvió viejo. Pero hay otro que lo perfila a uno cuando ya está en la edad madura, Diego, y es cuando uno empieza a dominar ciertas aplicaciones o ciertas redes sociales que uno le pide favor a un sobrino. A mis hijos, claro. Sí, sí, sí. ¿Se te ha tocado? Yo también. Permanentemente, permanentemente. ¿Cómo se usa esto? Yo hago un enorme esfuerzo por estar al día. Sí, o cuando uno dice, no le doy sentido a... Explíqueme eso de... Cuando uno empieza una frase, explíqueme eso de... Pero vengan, una pregunta. Ustedes que tienen hijos, ¿han sentido ese rechazo por culpa de las redes cuando piden ayuda de los hijos? Es como, papá. Sí, total. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo le dejé dar like a las fotos de mi hija. Una vez le di like a uno y la borró. Y yo... No, claro, total. Llegó la peste a esta foto. Como rebuena, sí. Yo no le volví a dar la... Y él me la dejé seguir, incluso. Me voy a atormentar yo también. Pero, y sí, ¿te ha pasado ese rechazo? Sí, no es tanto rechazo como que están... Ellos están al día, uno no. Yo hago un enorme esfuerzo por tratar de usar las aplicaciones, de usar el computador. De usar el computador. Dice, mire, aquí hay un shortcut, esta tecla, y lo pone de ahí. Y me hace la tarea en dos segundos. Quedo realmente sintiéndome bastante mal. Es que de usar el computador, eso son tan tiernos. Ah, el computador, claro. Pero sos amigo de tus hijos, son cercanos. Soy muy cercano, sí, 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 por suerte. Como dirían los hermanos. Sí, sí, sí. Tengo una gran variedad. ¿De hijos? Claro. Tengo tres. Es que una gran variedad. Y tienen edades distintas, entonces, van desde los 12 hasta los 25. Sí. Una niña, así es que tengo un repertorio bastante surtido. Tremendo de dónde aprender, ¿no? Sí, claro. Y mucho material. Una obra que llamas Padre Rico, pobre padre. Sí, y tengo un monólogo sobre la paternidad. Y está inspirado en ellos, evidentemente. Y llegaste a la casa y todos. No, los puse en evidencia de una manera espantosa y después me lo echaron en cara. Claro, obviamente. El día del padre siguiente, sobre todo. Pero bien, es que... Pero merecido, hombre. Claro, el papá necesita tener un espacio de eso. Se los ha aguantado 25 años. Tiene todo el derecho, sí. Se los ha aguantado 25 años. Algo, por algún lado tenía que escapar. Bueno, nuestro equipo investigativo se dio a la tarea de escudriñar sobre los hobbies y pasiones de Diego. Y resulta que le gusta mucho la fotografía. Y aquí hay una imagen de él. Y la patineta. Yo creo que hayas traído una patineta. No habíamos quedado en eso. Qué buena imagen está, Diego. ¿Dónde fue y con qué la tomaste? Porque muchos dirían, no, con una cámara. Pero no. No, eso es en Santa Marta. Bueno, ni siquiera Santa Marta. Es en el Tairona. Sí. Y es una foto de mi hijo. Es el menor. Y es una cámara especial que se llama pinhole. Es una cámara que no tiene lente. Tiene simplemente un pequeño orificio por donde simplemente pasa la luz e impresiona la película. Es como una especie de evolución del daguerrotipo. Sí, sí, sí. Es lo más elemental que hay en fotografía. Es un paso de luz simplemente. ¿Y esa cámara la conseguiste dónde? Eso sí lo conseguí por internet para que vean que no estoy tan... Compro cosas por Amazon. Sí, sí, sí. Veamos la siguiente imagen. Por favor. ¿Te gusta mucho la playa? ¿Te inspira mucho? Me gusta mucho el mar. He descubierto que retirarme a ese sitio, desde donde está tomada esa foto, me permite escribir en paz, escribir tranquilo. Sí, me escapo con frecuencia a Santa Marta a escribir. Pero también llegan esas ideas en un viaje o estás comiendo y las notas o necesitas siempre como de un espacio y un lugar. No, hasta el momento las ideas, digamos que surgen de experiencias personales, pero se concretan después en el momento de escribir en un sitio en silencio. Pero no te mandas noticas de oso guardadas para que no se te olvide, nunca. No, no tengo ese rigor, no tengo esa disciplina, simplemente tengo la idea y luego me siento a escribir. Que también es una disciplina. Eso es más disciplinado, mucho más ordenado porque es ese momento, si no sale nada no hay obra. Sí, lo otro me cuesta mucho, yo no soy de tomar notas, voy elaborando las cosas primero mentalmente y después me siento además sin parar. No, cuando me siento a escribir no puedo parar. Y tenemos la sorprendente última imagen de Diego. ¿Qué va a poner? ¡Ah! No, ¿de dónde sacó eso? De su sitio web. Yo puse eso. No sé, de pronto el que se administra la página. Fue tu hijo el día que hizo la obra. Claro. Fue y la puso así para pagar y era mi hijo. Qué vergüenza, pero no tanto el pelo como el suéter. No, pero están de moda otra vez. Saco de renos. Pero están de moda otra vez. Era un diciembre, Diego. En 1978. ¿Sí? Pues algo así debe ser. ¿Estaban haciendo yo? No. Sí, ¿es en serio? ¿Es en serio? Tengo 38 años. Ahí empezabas arquitectura. Sí, justamente en el 78, empecé en el 79 exactamente. Me gradué en el 78 del colegio y empecé arquitectura en el 79. ¿La música hubiera sido una opción también como carrera o no? Me encanta la música, pero tengo cero facilidad para la música, excepto para el baile. Sí. Dicen quienes han bailado que bailo bien. Que mero trompo. Sí, sí. Mero trompo. Y es verdad... No, bueno, no. Esa no la voy a preguntar. Por ejemplo... Esa sección ya pasó, ¿verdad? Era falso ya, no más con eso. ¿Sos de fiesta más casera o de salir? No, hoy en día no salgo mucho. Hoy en día me quedo en mi casa o salgo a comer, eso me gusta mucho. Entonces, digamos que somos amigos y te digo, Diego, vamos a pasar un rato en tu casa, entonces caemos con un poco de comida, algo de tomar. ¿Qué música sonaría en tu casa? Digamos que esa sí es una de mis pequeñas aficiones, que es ser DJ en mi casa. Poner música, ajá. Eso es muy bueno. Cada vez que le suelto un dato, suelto una sonrisa como decir... Te jodí. Te jodí. No, ¿sabes por qué fue la risa? Y esto va a ser súper bonito, porque yo me siento identificado. ¿En serio? ¿Verdad? Lindo momento. Qué lindo. Mando a comerciales, muchachos. Está criticado, Chicho, y logró ponerlo celoso. Se enojó. Vamos, ya. Pero ven, no, sí. Sobre todo que ayer, no más ayer estábamos teniendo nuestro primer bebé. Sí, hombre. Y ya... No, es que eso está muy bien. Uno ir, pues no es como en algunas fiestas que suena la música y ya, uno como que busca la canción. Entonces, ¿qué pondrías, por ejemplo? Pues mira, ahora con estas plataformas de música... Buenísimo. Es muy fácil, es muy fácil hacerlo. Y lo voy poniendo en la medida en que va sucediendo la noche, en la medida en que empiezo con jazz, digamos, me gusta el jazz. Me gusta el vallenato muchísimo, el dangón ahí pesa profundamente. Me gusta la salsa. Me gusta el son cubano. El rock viejo me gusta. Algunas cosas contemporáneas también. En fin, no tengo como una particularidad con la música. Me gusta toda la música, quizás con excepción del reggaetón. El reggaetón no me gusta mucho. No te cautiva. No, no. Chicho, te vamos a dar gusto. Manda el corte. Bueno, estamos en el programa de Diego y Diego. De los Diegos. Entre Dieguis. Entre Dieguis. Entre Dieguis. Vamos a un corte y ya volvemos con el señor Diego y Gimnasio Trujillo. Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Recuerden, numeral, ¿Qué ha pasado? Estamos con Diego Trujillo. Él nos visita porque hasta el 27 de mayo se está presentando en el Teatrico. Con qué desgracia tan infinita. Cuando uno entra al quinto piso hay mucho, mucho, mucho tema para hablar. Y precisamente de esto se trata la obra de Diego. Qué desgracia tan infinita. Así es. Yo soy el tipo de las preguntas sueltas aquí. Van llegando y yo las voy conmigo. Ok. Tan las tiro. No, mentiras. ¿Lo pensaste mucho cuando te ofrecieron el papel del doctor Blanco? No, no, realmente no. Por muchas razones. Una fundamental porque no conocía la serie original. Ah, exacto. No habías visto Breaking Bad. Pero, por supuesto, cuando me lo ofrecieron me dijeron, pues tiene que ver el piloto para saber de qué se trata. Y inmediatamente después dije, sí, acepto. Sabía que me metía en un riesgo grande, pero tenía el soporte de toda la productora. Esto fue producido por Sony directamente. Y fue producido no para hacerle competencia a Breaking Bad de ninguna manera, sino al contrario. Fue producido para los televidentes que no tienen cable o que no tienen acceso a estas series norteamericanas. Era la versión latina hecha por Sony para televisión abierta. Yo le voy a dar la mano y un abrazo porque a mí me gustó mucho. Todo celoso. Sí, todo celoso. La mano, la abrazo. Le voy a pedir un aplauso. Yo me había visto dos veces, o bueno, una y media Breaking Bad. Y tenía miedo de verla, mucho miedo de verla. Y la vi completa. Y casualmente, hoy Diego está como en gama de color Walter White. Sí. Es cierto, el vestuario de él es como de esa gama de color. Sí, un poco sí. De pronto sí. Sí, sí, puede ser. Ahí actuaste con Julián Arango. Sí. Bueno, y con otros actores de mucha trayectoria y muy talentosos. Pero existe, pues menciono a Julián Arango porque él tiene una especie de dupla para hacer algunos shows, que es Antonio Sanín. ¿Vos tenés algún compinche o llave para hacer algunos shows de comedia? No, pero lo he hecho. Soy muy amigo de Alejandra Azcárate. Sí. Y nos hemos presentado juntos en un par de ocasiones. Pero los dos en escena a la vez. Sí, digamos que tenemos un breve preámbulo entre los dos interactuando y luego cada uno hace su show. Diego, una pregunta. Cuando uno llega al cuarto o quinto piso y quizá atraviesa por un divorcio, una ruptura de una relación, ¿es difícil volver a tener pareja? ¿Hay un temor allí? No, 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 de ninguna manera. Yo no creo que haya temor. Yo le tengo miedo a la convivencia y al matrimonio. Pavor. Pero a tener una relación, no. Y en esos momentos de conquista, bueno, actuales, ¿sos de los que mandas mensaje por WhatsApp o correo? O mejor, la llamada, es que la llamada es... No, yo me quedé en la llamada. A mí, claro, claro. Sí, a mí, digamos que el texto me sirve simplemente... Pues es que además ahora se convirtió todo en un protocolo. Ahora usted tiene que pedir permiso para llamar. Estás ocupada, te puedo llamar. No, antes uno llamaba y si no quiere contestar, no contesta o si no está. Pero sí, lo uso básicamente para eso, para establecer, digamos, que un primer canal y después llamo. Porque, Diego, hay una mezcla que resulta letal, es como trago más volante. El letal también es trago más mensaje de texto, pues de WhatsApp. Entonces, aquí está una aplicación que queremos desarrollar que se llama Guarap. Te la presentamos, aquí está. La voy a escribir que la amo mucho, que la amo mucho, que no la dejo de pensar y que así está estrenando novio. La amo, la amo. ¿Esto por qué no envía? Por tu alto estado de ingeste tilicano lo recuerdas, pero instalaste en tu móvil Guarap. Guarap se basa en tres síntomas para bloquear tu smartphone. Torpeza al textear, aliento de alcohol con su sensor etílico. Y Siri reconocerá si hablas enredado. Gracias, 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 Guarap. Tono de voz no asimilado. Guarap, la aplicación que no te deja enviar mensajes cuando estás pasado de tragos. Te amo, te amo, te amo. La aplicación que impide que al otro día tenga resaca moral y ética. Pero si yo estoy perfecto. ¿Aló? ¿Aló? La aplicación que solo te deja ser un alcohólico empedernido y un perdedor solitario. Le va a mandar un mensaje por Gmail. Guarap, más que salvar la vida, salva la dignidad. Como todo lo que sale en este programa, basado en la ficción. Eso no existe, eso es pura ficción, eso nunca ha pasado. Cinco libretistas escribiendo qué pasaría si... De todos modos, pues un saludo al gerente y qué pena por ese te amo que le llegó anoche. Sí, porque también hay confusiones, ¿no? Sí, claro. Otra ventana es muy peligroso. Cuando se le va a uno a un grupo, un mensaje privado o viceversa. Un privado a un grupo es peor. Es verdad. Es muy duro. O un video, en fin. No tiene vuelta atrás. Diego, ¿qué diferencia, qué desgracia tan infinita de un formato stand-up comedy de los que uno normalmente ve? ¿Cuál es ese elemento diferenciador? La diferencia es que el stand-up comedy son una sucesión de rutinas que no necesariamente tienen conexión entre sí. Pueden pasar de un tema a otro sin ningún problema. Y eso me parece que no permite desarrollar en profundidad nada. No quiere decir que esté mal. Sí. Me parece que está muy bien y me gusta mucho el género. Lo que yo hago es distinto, son monólogos. Yo hago un monólogo que tiene un hilo conductor y desarrollo temas con ese tema principal alrededor de ese tema principal. ¿Y nunca lo abandona? No, nunca lo dejo. Entonces, si hablo de la crisis de los 40, es de principio a fin todo lo relacionado con la crisis y todo lo que me pasa a mí respecto a ese tema. Ahora, dentro de esa línea, abordo temas, digamos, por ejemplo, hablo de la Biblia en un momento, pero está relacionado con la angustia existencial que produce haber llegado a esta edad. Esa es la diferencia. ¿Y hasta qué punto hay temas muy, muy serios? No. No, no hay temas muy serios. ¿O todo está serio que da risa? Hay temas aparentemente serios. Aparentemente. Por ejemplo, cuando hablo de la Biblia, hay un silencio sepulcral en la sala, porque es un tema difícil. Sin embargo, el desenlace del tema que he planteado es absolutamente respetuoso y muy divertido. Entonces, nunca hay nada suficientemente serio. Muy bien. Bueno, el tema de la Biblia, la familia, ya habíamos hablado de los hijos y no, la familia cercana ha ido a verte. ¿No es muy difícil que la familia lo vea a uno en obra? No. Es diferente que en televisión. En televisión pues lo ven a uno y dicen, pero en obra verlo... No, lo disfrutan muchísimo realmente. Sí, 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 lo disfrutan mucho. Mi mamá es mi gran fan, se ríe compulsivamente, da un poco de vergüenza, pero trato de llevarla siempre a los estrenos, digamos, es que eso abre, calienta la temporada. Claro. Sí, sí, en la medida en que esté saludable. Yo la trato de mantener bien saludable para poderla llevar a los estrenos. Y te ha tocado que, bueno, la estructura del monólogo tuyo, digamos, que tiene un orden, como todo lo tuyo, ¿cierto? Y resulta mucho que en estos shows hay un personaje que suele ir y es el que aporta. ¡Ah, sí, como! ¡Ja, ja! Y como que lo alcanza a sacar a uno. ¿Eso te ha pasado? ¿Y cómo rescatas tu... No, no, mira, yo, digamos, los monólogos llegan a un punto en que están tan incorporados que no hay una distracción posible. No te sacan. No, de ninguna manera. Yo, además, pues, a lo largo de mi carrera he ido desarrollando una capacidad de concentrarme con los textos que tengo que decir. Y nada de lo que ocurre ahí me saca realmente, a menos que sea una cosa, o sea, agresiva, por así decirlo. O un man que no se ríe así en la mitad. No. ¿Tan? Sí, no, eso no me importa. No, pero es que ese puede estar es triste. Pero si alguien dice algo, yo, dependiendo de lo que esté diciendo, puedo interactuar con esa persona y regresar, sí, 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 regresar a lo que estaba diciendo. Sería muy impactante uno en un monólogo sobre los 50 años y todo lo que implica hay alguien llorando en el público. ¿Soy chido, chido? ¿No riendo sino llorando? No, me ocurrió en Bogotá en la última temporada no llorando, pero entró un señor que era un veterano en el examen de la próstata, evidentemente. Tenía muchas millas acumuladas. Le hice la mención mientras estaba llorando, se volpió a reírse y se fue de Jétamo. Sí, sí, estuve a punto de causar una tragedia Y afortunadamente no pasó nada El señor se levantó Se rió más todavía No pasó nada con tu tan camón Por fortuna Actualmente estás escribiendo algo, Diego Sí, estoy escribiendo Estoy haciendo el ejercicio de escribir un guión para cine Tremendo Tengo tres historias que quiero llevar a guión Cuéntanos el final Ya lo tenéis Más como un ejercicio, como un reto personal Quiero ver qué sucede con esto Si realmente toman cuerpo Y se convierten en guiones interesantes O no Muy bien, Diego Trujillo Qué desgracia tan infinita hasta el 27 de mayo En el Teatrico de jueves a sábado Diego, y antes de irnos Te admiro mucho Muchas gracias Muchas gracias Gracias por venir Un aplauso para Diego Un aplauso para él Gracias por vernos Chao Al público presente, gracias Chao 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 Chao